Estamos razonando, ¿verdad? Y esa prueba nos dice que Dios existe. Luego nuestra fe se está basando en una razón. La razón es falible. La razón puede fallar. Así de simple. No sé, para un oso polar la tierra no está a la distancia exacta. O para un animalito extremófilo que vive, la tierra no está para nada a la distancia exacta. Está muy lejos de la distancia exacta. ¿Comprende? Es un punto de vista. ¿Sí, Dios? Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a las diferentes energías que manejan tanto las culturas de al agua como las mayas? Porque a veces estamos ahí que unacud que es algo que se canta calada. Si no me encuentras nada de eso es cifre. Porque no es cifre, entonces están tratando el problema tratando de ubicarlos en hombres tratando de ubicarlos en un concepto. Estás poniendo el dedo en la llaga. No me obligues a hablar de manera que después me arrepientas. Pero bueno, mira. Ya sabes que el hábito no hace al monje. ¿Verdad? Da igual cómo le llames. Lo que importa no es el nombre que le pongas o en qué lengua se lo digas. Da igual que le llames Yohá, Alay, Palnemobani, Quezacóa, lo que tú quieras. Todo depende de que tú estés percibiendo detrás de ese nombre. ¿Ves? Por ejemplo, si tú le llamas Quezacóa a las fuerzas evolutivas, da igual que le llames Yohá, son las fuerzas evolutivas. Pero si le llaman Yohá, o quezacóa, a un ser grandote que está arriba mirándote, que te puede castigar o no y con respecto al cual hay que moverse, bueno, ese es otro tipo de consideración. ¿Ves? Vamos a esto, ¿se puede probar las fuerzas evolutivas? El grandote no se puede probar. Así de sencillo. ¿Y por qué no se puede probar el grandote? No es por falta de ganas, es porque el mismo grandote dice, prohibido probar, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Eso se llama el favor. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, ese grandote tiene tremendas enemistades en esta tierra. Estaba enemistado con los palestinos, con los filisteos, con los egipcios, con los pabilonios, pero nunca bajó a matar a nadie, siempre mandaba a los pobres seres humanos a matarlos. Los coludió a un asesinato porque yo no vi que nunca bajara a matar a nadie. ¿Qué necesidad tiene un grandote todopoderoso de convertir a los seres humanos en asesinos? ¿Y saben quién es asesino? Asesino no es sólo el que va y mata, literalmente, asesino es el que mata en su corazón. El que dice, yo tengo una verdad inamovible y los demás que se vayan al carajo. Ese es un asesino. ¿Ves? Asesino es, por ejemplo, el que discrimina sexualmente o el que discrimina a las mujeres, a los gays, a estos, porque ese está favoreciendo la cacería de personas que sigue ocurriendo hoy. ¿Ves? Asesino es el que dice, qué bueno que llegan los españoles a civilizarnos porque aquí había pura barbarie. Ese está justificando la barbarie que cometieron los europeos. Entonces, no se trata sólo de que estos pobres israelitas fueron allá a matar por orden de Jehová que resulta que nunca aparecía, sólo salía el sacerdote. Fíjate cómo está la movida, sino que está en realidad que todos nosotros estamos coludidos en una religión. ¿Cómo creció? Porque el cristianismo se estaba extinguiendo prácticamente cuando llegaron los españoles, el islam se estaba comiendo a Europa. ¿Por qué creció la iglesia cristiana? ¿Se acuerdan cómo fue? Robando, robando oro de América, el quinto de la iglesia, y el quinto real. Así crecieron las monarquías y la iglesia católica. ¿Y me vas a decir que eso es divino? ¿Me vas a decir que eso fue por orden de Dios? ¿Te das cuenta? Sí, pero Dios con la misma dice, ve y quítale hasta los calzones. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es el ego humano proyectado a lo alto. Es mi impresión. ¿Sabes cómo dice que Dios está hecho a la semejanza y imagen del hombre? Pero por otro lado, detrás de la idea de Dios hay ideas filosóficas muy interesantes que generalmente no llegan al alcance del pueblo, que los sacerdotes no transmiten en las iglesias y que a veces los sacerdotes ni siquiera conocen. Que uno tiene que buscar por uno mismo. El que busca, encuentra, decía Jesús. ¿Qué significa eso? Que si no buscas, no encuentras. No esperes porque por nacer en una familia religiosa que te enseñó ya lo tienes. El que no busca, no encuentra. Es así de sencillo. Empieza a buscar. Claro. En fin, no quiero seguirme desviando de esa idea. ¿Algunos comentarios finales que tengan? Bien. Fíjense, entonces que estamos viendo un proceso de conveniencia y difusionismo detrás de las ideas religiosas. Por un lado está la propensión humana a resolver las cosas de cierta manera. Pero por el otro lado también está la retroalimentación cultural. Pónganse cómodos adelante. Estamos, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué rato haces? Pónganse cómodos, hombres. Gracias, gracias. Buenas tardes. Perdón. Sí. Oye, estamos despotricando aquí un poco este... No, por suerte vamos a cambiar el tema porque se puso muy caliente el asunto. ¿Estás viendo? más rápidamente trae una donación al Siam. ¡Órale! ¡Qué hermoso! ¿Bien y tú? ¿Cómo estás, Frank? Bien. ¡Órale! ¡Qué bien! Bueno, en su momento lo vamos a usar como referencia. Hoy estuvimos hablando de las 13 constelaciones en Asia y América. Y esas 13 constelaciones les dije que era un ejemplo o por lo menos un indicador de qué proceso cultural. Convergencia. Convergencia. ¿Qué significa convergencia? Intercambio de motivos culturales entre pueblos, regiones, civilizaciones o culturas. Intercambio. Convergencia es no. Convergencia es llegar a la misma solución en diferentes lugares. Difusionismo es intercambio. La convergencia y el difusionismo se unen. Les pongo un ejemplo. El ser humano de todos lados ha tratado de reflejar sus ideas por escrito. Ha tratado de reflejar sus ideas. ¿Ves? Y de pronto empezó a dibujar cosas y los dibujos se refinaron, se convirtieron en logos, el logo de origen a la escritura, etc. Eso pasó en todas partes. Eso es un proceso ¿de qué tipo? De difusionismo. No. Eso es un proceso de convergencia. Pasó en todas partes porque es innato en el ser humano comunicar ideas y dejarlas de manera perdurable. ¿Qué es el difusionismo dentro de ese proceso de convergencia? Bueno, la transmisión de cosas muy específicas. Por ejemplo, si aparece el signo asirio de Ahura Mazda de la deidad en Egipto, es obvio que no llegaron al signo por casualidad a quien lo transmitió. Si aparece la cruz Ansata con el mismo significado aquí y allá, bueno, hay que suponer que es un proceso de difusionismo. El maíz y las plantas culturales son buenos indicadores de difusionismo porque, bueno, hay casos como, por ejemplo, hay tipos de algodón que han surgido en África y en América de manera separada. Se fueron beneficiando de una plata rústica, pero hay otros algodones que no, que están muy refinados, que tienen el mismo genoma y que aparecen en todas partes antes de la llegada de los europeos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hubo algún intercambio a través de un barco de Asia o de América o de donde fuera, pero hubo intercambio. Por ejemplo, 3.000 años antes de Cristo había sembradíos grandes de cacahuate en China. Eso es un proceso de difusionismo. Así de sencillo. ¿Ves? Negar el difusionismo es negar la mitad del proceso de formación de las ideas y de los temas culturales. Pero el difusionismo nunca está solo, siempre está a la saga de la convergencia. Lo que les voy a tratar de probar ahora, si es que puedo, es que hubo difusionismo interactivo en el pasado, digamos hace entre 2.000 y 2.500 años entre Asia y América. ¿Bien? ¿Alguna cuestión más? Me he quedado conectado con la pregunta que planteé tu compañero. La tradición de conceptos. ¿Qué? La idea de convergencia. Desarrollo de ideas. Convergencia es el nombre que se le da a la aparición de motivos culturales siglares o muy parecidos en zonas alejadas como respuesta del ser humano a los mismos retos. En cambio, difusionismo es esa aparición como respuesta a la difusión. Es decir, un pueblo va de un lugar a otro. Va hasta a veces con una sola persona. Digamos, moneda china en estierros norteamericanos. ¿Eso qué es? ¿Difusionismo o convergencia? Difusionismo. Mucha convergencia que hay ahí no es como para hacer una moneda igualita a la de los chinos con el mismo glifo y todo. ¿Ves? Antes de la separación de Asia y América había un intenso proceso de difusionismo. Existió un proceso de difusionismo en el mundo muy fuerte que en esa época la verdad había poca gente y las culturas estaban bastante unificadas. Es lo que llamamos hoy prehistoria. Ustedes saben que prehistoria es una palabra muy elástica. Es más bien una palabra que se usa para todos los que no conocemos. Es súper histórico. Pero la verdad es que sí hubo un gran intercambio porque el mar estaba 100 metros más abajo y los continentes estaban unidos. Cuando el mar subió empezaron los procesos de convergencia también muy intensivos y a partir de la llegada de los europeos hubo de nuevo procesos de difusionismo que en este momento están en su máxima potencia. ¿Algo más? Y seguimos. Tortequidal, Tortecayot. Tortecayot es una palabra a pesar de que impresionantemente hay personas que dicen que es de origen moderno una palabra que aparece muchísimas veces en los documentos del México antiguo. ¿Qué significa Tortecayot? Etimológicamente Torteca, Yot. Condición de Torteca. Yot, sufijo genérico, condición de. ¿Y Torteca qué quiere decir? Torteca, digamos en una traducción libre al español. Eso es demasiado etimológico y eso sería la traducción de Torteca o de la raíz TOR. Es un gentilicio, ¿verdad? Tica es gentilicio. El Náhuatl, Tica, quiere decir persona. TOR es una raíz antiquísima que se refiere a las ciudades pero que ya dentro del Náhuatl y dentro de Mesoamérica en general se refería a la cultura. Así que Torteca es persona culta. Civilizado. Al margen de que viviera en una ciudad o fuera de ella seguía manteniendo el sentido de junco o tronco, la raíz TOR. De hecho, esa raíz es muy vieja, todavía se nota en el latín TAL de donde viene la palabra TAYO. ¿Ves? Esa raíz aparece en todas partes de la tierra y en todo lo que es norte de Europa, el norte de Asia y la parte norte de América le dio origen a ciudades fortificadas. Yo me imagino que porque estaban rodeadas de troncos y eso entonces fue el núcleo de las primeras ciudades. Un espalizado, me imagino. Ya en Anáhuatl, los mismos nahuas explicaban la palabra TOR. Otteca como estamos unidos como jucos. Bien, le daban ese sentido metafórico que también se aplica pero vas a encontrar tolas o tulas o tule como en el mito griego en todas partes de la tierra y siempre repitido lo que hay más allá a la ciudad de más allá son leyendas. La TOR. La TOR. La TOR. efectivamente es el nombre que le dieron los mesoamericanos a su propia cultura. Por supuesto que tenían un término para decir cultura y ese término era TOR. Ahora bien, ese término no es exactamente igual a cultura. Nosotros, los herederos de las civilizaciones del viejo mundo, estamos heredando también milenios de interacción entre civilizaciones. Por lo tanto, la palabra cultura para nosotros es identitiva. Mi cultura es diferente de la del vecino. Es decir, marca mi cultura con respecto a la del otro. Así que para nosotros la palabra cultura es una marca de identidad. ¿Ves? Lo usamos como especificidad. En cambio, la palabra toltecayo no era marca de identidad porque los mesoamericanos no eran limítrofes con ninguna otra civilización. Estaban bastante aislados en el territorio. De modo que para ellos la palabra cultura involucra a todos los seres humanos. Esto es dicho para aquellas personas que quieren que la toltecayo sea únicamente la colección de motivos culturales de Anáhuac. No. Cualquier elemento cultural de cualquier lado del mundo o del universo cae dentro de la palabra toltecayo. Digo, si no puedo traducir cualquier elemento cultural al Anáhuac, entonces el Anáhuac no sería una lengua, ¿verdad? Entonces, toltecayo es un término genérico. Pero también hay otra diferencia. Para el mesoamericano ser tolteca no era solo ser culto en el sentido moderno. Hoy cultura significa saber leer, escribir y contar. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer y que son producto del cultivo de nuestras facultades y que son de esperar en una persona culta, ¿sí o no? Pues bien, este, ¿quién me pone un ejemplo? Algo que es producto del cultivo que no sea leer, escribir, contar, memorizar datos de la historia y lo que nos enseña en la escuela. Hacer arte. Hacer arte. Por ejemplo, es una facultad que requiere cultivo. En Anáhuac, ser tolteca implicaba ser artista. Y por eso en los diccionarios antiguos por lo general te traducen tolteca como artista o artesano. ¿Ves? Así que ser culto en esa época significaba desarrollar sensibilidad artística. Claro, había gente más tolteca que otro, obviamente, como en todo. ¿Ves? Pero era un principio, no una posibilidad como hoy. El niño salió artista y entonces, pero los demás son unos camotes, ¿no? No, 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 no. En esa época se insistía en que el niño desarrollara sensibilidad como otras cosas. Por ejemplo, el cultivo del cuerpo. El arte marcial era una materia básica de las escuelas. Desde chiquititos, el arte marcial. No se concebía que una, y además, no era, digamos, deseable que una persona no se supiera defender físicamente. Porque en esa época había, si bien no había guerras grandes, había muchas guerras pequeñas. ¿Ves? Recuerden que era una época en que todo el mundo llevaba un arma y es que la adultez se marcaba por el hecho de que yo soy dueño de mi vida y hasta de la ajena, si bien es caso. No es como ahora que las armas están en arsenales, no. Toda la boca llevaba su carcaja con flechas, su arco. No.